Hola a todos y sean bienvenidos a MyQuack Bueno, lo que yo quería decir antes que nada Era que, bueno, o sea Yo ya A ver, espere La cosa es esta Ya subí un video ese de Prince of Persia Y o sea, aún estoy viendo Cuantas personas y todo están entrando Y bueno, y yo Para hacer algo diferente Quería jugar otro juego O sea, hasta que haya una suma Más grande todavía, o sea De gente que viese el otro Si hay más, subo la cuarta parte Y si no, bueno Subo de otro juego, no se preocupen Ay, ay, ay Y bueno Espera No, no me acuerdo Ok, vamos a jugar Este juego Yo ya lo había descargado Y otra cosa O sea, me lo descargo Llegó un amigo Y me enseñó Algunas cosas Como verán Esta es mi casa Esta todo Eh, ahí ¿Qué era? No Ah, otra cosa Este juego, o sea No me anda tan rápido O sea, porque lo grabé Y me anda un poco lento No va a andar tan rápido Ni que fuera Flash Tampoco Bueno, creo que existe un programa llamado Flash Pero nada que ver Bueno, vamos a entrar a mi casa Les voy a mostrar Como es mi casucha Es todo Eh, ay la mierda Movete Ay, ay, esto me pone insoportable No, ay, me pone pesado Eh, como podrán ver Esta es mi casa Mani, carajo Y bueno, lo que pasa Que Una flojera Tener que hacer Todo O sea Tener que Ay, ¿cómo decirlo? Una flojera Tener que ponerlo En lo demás Eso lo hago después Yo para mostrarles Como voy Por ahora avanzado No quería empezar En el No quería empezar En el modo ese Ay, modo libre Creo que era No sé Sí Este era Ni me acuerdo En el toque Este más Te lo juro Ok Con esto O sea Me hice un caminito Todo largo De vías Para mostrarles O sea Mis casas Las que tengo Tengo como Tres casas Las que recibieron Y ahora Vamos a la Segunda casa Y tengo Otra Que está Por las nubes Tanto Igual ser El tren De las nubes Ah, otra cosa Sí, bueno Lo mismo Que le dije En el otro video Si les gusta Mi video Denle me gusta Suscríbanse Compártanlo Para que O sea Hay gente Que le puede interesar Y Todo Se me trabo Bueno Esa sería Mi casa Oh yeah Está abierto Ahora me van a robar Yeah Bueno Eso que les decía Si les gusta Compártanlo Denle me gusta Espérame un tantito Bueno Disculpenme Ya sé que ahora Está todo nevando Y todo eso Pero la cosa Era que me había puesto No sé Me bajé Me había caído Y No quería hacerles el drama Quizá ustedes No lo noten Pero corté el video Para que no se viese Que tengo que hacerlo Una y otra vez Hasta que lo Hasta que lo Lable Me tiene repudir Y ahora Vamos a tratar De que pueda llegar Ahí Mierda Corre No Corre ¿Qué le pasa? Ok Ok Está lento Caminarlo Ay Verdad A ver ¿Qué me les quería decir? Ah Si Que Yo sé que en el OVLOV Yo dije Que No importa si la concha Bueno Lo que yo les quería decir Es que Y ahora Por el punto de partazo Ni más fuerte Ay Este punto de partazo Ok Eh Oh Fuck ¿Qué carajo? Sí Por favor ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Eh Ah Sí Que Hay Hay varios Que por ahí Se acabaron de ríes Y me dicen ¿Por qué carajo? Pusiste Esa cara así Pero También Bueno Yo quería hacerlo Para que Fuera algo más gracioso Para que ustedes Se rieran Y hay varios Que por ahí Se rieron Y yo Claro Y otros No Bueno Comentarios negativos Y eso Puto Y A ver Y bueno Voy a ver Y Y ¿Qué es? Ok Ahí está Mi Tercera casa O sea Esta Esta tercera casa Está justo Sobre La casa de arriba La de arriba Todo va a ser Todo una bajada por eso yo le puse muchas vías y a ver este que me bajo, a ver, mejor que el cual era, una de este de ahí, si, ahora, oh este ruido de miedo, ahora vamos a tratar de bajar porque así me podré llevar, bueno ya les quiero mostrar como ya tengo mi casa en las nubes, el tren de las nubes, y ahora voy a cortarlo un poco porque la bajada es bastante larga, larga, larga y bueno, por eso ahora lo, lo voy a, o sea, lo corto un poquito y ya, termé, ok, acabamos por mi casa casi llegando, y que le vamos a hacer, bueno ya les quiero mostrar mi casa, y otra cosa que también les quería decir, era que, vieron que en el Simplice en Perse, eso que habías dicho, que iba a subir quizás mi porfir, no alcance el tiempo, no me dio, yo tenía varias cosas que hacer, de la escuela y toda esa porquería, y bueno, no hay ganas, esto fuera, o sea, lo lea aunque sea poder hacer el otro, a ver, ahora les voy a mostrar, ahí está mi casita, y ahora les voy a mostrar toda la bajada, como baja y eso, lo que hicimos antes de que bancar, este juego bastante pequeño, o sea, no, muy lento, pero por ahí se estaba, con la grabación, o sea, con un capturador, utilicé y bueno, mantuvo lento, pero eso para, o sea, poner otro juego, además de la insurrección. ahhh, ya 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 ya, ya 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 nominó que ya estaba, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ok, vamos a dejarlo para acá, bueno, yo espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten, denle me gusta si les ha gustado este video, y bueno, y ya después veré como subo que ya lo voy a subir, cuídense mucho, y adiós a todos.